Tenemos que hablar de Marlaska y atención el repaso que le ha dado Ana Beltrán al indigno Marlaska, a un presidente, a un ministro indigno. Y atención, atención que esto es muy serio lo que ha dicho, porque ha denunciado que fue Bolaños el que exigió a un general de la Guardia Civil que quitaran de los autos a Otegi en un juicio, en un proceso judicial en el cual estaba directamente señalado como responsable de la muerte de un miembro de Michelin. Vamos a escucharlo porque son palabras brutales, brutales de la señora Beltrán. Veanlo. Y atenuadas en otra, las referencias incriminatorias al terrorista Arnaldo Otegi. Las fuerzas de seguridad y más de una decena de miembros de ETA han implicado a Otegi en al menos 10 delitos, 9 secuestros y un asesinato. Por respeto a la justicia, por respeto a las víctimas, por respeto a todos los españoles, le pido que me responda. ¿Quién ordenó no inculpar a Otegi? Muchas gracias. Señor ministro del Interior, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Beltrán, le voy a ser muy claro, como siempre, su acusación es tan grave como falsa. Muchas gracias. Senadora Beltrán, tiene la palabra. Señor ministro, su respuesta es tan grave como falsa. Yo le voy a decir quién dio la orden de salvar al terrorista Otegi. La dio el que se ha ido, que luego vendrá. La dio el ministro Bolaños al fiscal general del Estado y este a sus subordenados. El ministro Bolaños, usted sabe perfectamente que ha dado la orden de que con Otegi perfil bajo. Con a Otegi ni tocarlo. Lo acordaron con él antes de las elecciones generales. Por eso nada les pidió públicamente para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Para ustedes lo primero es proteger al terrorista. Las víctimas no les importan y además piensan que no se iban a enterar. Pues sí, nos hemos enterado. Gracias a los medios de comunicación y gracias a dignidad y justicia, nos hemos enterado de que el presidente Sánchez ha concedido a Otegi una amnistía encubierta. El fiscal general del Estado ya nos tiene acostumbrados a sus fechorías. Pero proteger al líder de Bildu archivando el caso del asesinato de Ergueta sin esperar al informe de la Guardia Civil es, señor ministro, chapotear en la sangre. Pues amigos, ahí tenemos acusaciones gravísimas. El ministro Bolaños da orden al fiscal general del Estado para que un general de la Guardia Civil y la Fiscalía quiten de un proceso judicial a Otegi, que estaba señalado como el responsable de la ejecución de una persona. Acusaciones graves, gravísimas. Con esas acusaciones se tiene que abrir abiertamente un proceso porque es que además eso está en papeles, las pruebas están. ¡Gracias! ¡Gracias!